...la policía federal y la policía estatal. Pero esto no nos intimida. El primer golpe que se logró fue llegar a la Ciudad de México y seguir en nuestro plantón. El segundo golpe fue en la Bolsa Mexicana de Valores. El día de ayer, en la Embajada de Estados Unidos, el referente mundial de la represión y de la invasión a todos los pueblos libres de este país. La coordinadora...